Oiga, ¿no se acuerda de algo? ¿Qué me dice? No la oigo bien. ¿Cuándo me va a ver un doctor? Quédese tranquilita. ¿Sabe? Mejor ni se mueva. Que venga un médico. Ya viene. No me dejes sola. No sé de qué me está hablando. No. No me acuerdo. ¿Nunca estuvo ahí? No. Los plátanos con Irán no lo conozco. No. No recuerdo. ¿Estás segura? Estoy segura. Nunca estuve ahí. ¿Sabe por qué mejor no se va a descansar? ¿Sí? Hola, somos Teatro del Padre y este semestre tenemos dos estrenos de obras de teatro que hablan sobre hechos que atentaron contra los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar en Chile. Toda esta investigación en torno a la memoria forma parte de la trilogía del horror. Ahora nos encontramos pidiendo tu aporte para 8800 Jardín del Edén y la Mujer de los Perros para poder realizar papelería, escenografía y vestuario. Más detalles de cómo colaborar en el siguiente link. Muchas gracias y esperamos tu aporte. No. Estoy segura. Nunca estuve ahí.